Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal Y en esta ocasión traemos League of Legends, que después de un retiro de 6 meses sin jugarlo me puse de nuevo a jugar unas partidas en Aram Así que, pues para los que gustan de League of Legends, espero que disfruten este gameplay y sus manqueadas A ver, a ver que tal resulta esto señores Ah, cara, ya salió de volada el espantáforo, ¿sí? Pipi 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 La cucaracha, Gerson, enséñales lo que es la cucaracha Eso Se la carga Se la cargó ¡Ay, sálvenme! ¡No! Nada Bien, 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 ahora ya no me puedo meter demasiado valiente porque estuvo cerca eso Primo, ¿ya estás? ¿Qué onda con el Brian? ¿Qué onda? Te tenía silenciado, primo, ¿verdad? Ah, es que te iba a bajar el volumen porque ahora sí te escuchas bien duro ¿Qué pasó? Ya no veo nada, no veo nada Mis FPS se murieron, chavos Híjole ¿Quién se murió? ¿Nadie? Tú Tú nada más No, me refiero Ah, de ellos nadie Dale No alcancé a matar a la desgraciada de Karma Agua, es que Agua, es que De modo Déjame comprar cosas No me estaba dejando comprar este cochinado No sé por qué Bueno, ¡vamos! ¡Corre, Garen! Por demasia A ver, esa Karma se me fue viva No vuelve a ocurrir Eso no vuelve a ocurrir Y, ¿qué pasa ahí, primo? Aguas Tienen demasiada P, o sea, hay que ponerse casi que fuera resistencia mágica Porque De AP tienen demasiada No me la aplica, señorita Karma A mí no me la aplica Bien, bien, bien Al tiro, al tiro Esa vida, ¿quién la va a agarrar? Aguas No me calculo que no tenía maná Aguas Lo bueno es que aquí tenemos el camioncito Nos va a jalar a todos Pero no trae maná en el camioncito No trae maná en el camioncito Nada, sí trae para un gancho El camioncito sí trae para un gancho Que no sea tacaño Bueno, tenía para un gancho Bueno, tenía para un gancho Opa, el corazón de hielo Muramaná No, me voy a poner el guantale El guantue Wow Sí, sí Ah, mira Ahí está, primo No, pues eso lo traje Eso Mómela Ah, desgraciado Y se alcanzó a ir Con nada Tenía el ignite y no se lo aventé No, me creía que ya lo tenía enfriado otra vez Yo también, pero no estábamos igual Bueno Bueno No se nos vuelve a ir vivo el pescado Buenitima Híjole ¿Qué? Ahora sí Ahora sí se lo cargué Ah Vámonos Tiro, al tiro, al tiro Tiro al primo Al tiro, al tiro, al tiro Híjole Por nada Por nada Voy a agarrar la vida que está aquí atrás Porque ya no tengo Y mi regeneración de vida no está muy acá Que digamos ¿Quién se arrima? ¿Quién se arrima? ¡Ya llegó el camioncito! ¡No habló a nadie! Lo levantaron el camioncito Bien, bien, bien Bien, bien Bien, señores Bien No tengo ulti, eh Ah, desgraciado Se las he sobretenido Bueno Al cabo que yo quería comprar Me vale La verdad me vale Porque yo quería comprar Con el Sin Sao Yo creo que sí voy a requerir Un poquito de armadura Así que Vamos a ponernos capa de fuego Ahí voy El Sin Sao Ahorita me acaba de matar Salido de las hierbas Nada más está campeando En la hierba El Sin Sao Y el Fiddlestick también Los dos están campeando Desde la hierba ¡Uy! Ahí está una vida, eh Ahí está una vida atrás Me tiro Y me dio un cuervito Y me dio un cuervito a mí Y te rebotó a ti Bien Ni moqueñor Ni moqueñor Ni moqueñor Miren, ya no me baja nada El Cho'Gath Hay una vidita La quieren Cho'Gath ya no me baja Bueno, ese es mi consuelo Lo malo es que el Sin Sao Todavía me puede torcer Porque de armadura Casi no tengo nada Desgraciada la añita Así me alcanzó Regeneración de vida Al ataque Bien Adiós Eso, gracias Sin Sao ¿Cómo sabrías Que me quería salir de ahí? Bien Creo que hasta aquí Todo va bien, ¿no? Uff Nada más que no los hemos podido Putear ¿Qué pasó ahí mismo? Aguas Aguas, aguas, aguas La vidurria, la vidurria Aguas, aguas No, ya te reventaron Y me puso el escudo a mí La Lulo En vez de a Gerson Se equivocó Aguas, aguas, aguas El Cuervito es el que nos anda trolleando Tiro con ese Cuervito Ah, sí, desgraciado No, 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 no No, no, no Coleg, nomás Que estos ya están pokeando bien machín La Lulo no está pokeando muy chido Que digamos Y el Primo no Ni el Blitzcrown tampoco Jaloncito Nada más es cosa de que los jales Jalas a uno Y quedas sentenciado a muerte ¿Qué? Me quedé silenciado Y ya no pude salir A ver Ya estoy con esto Híjole, al tiro Al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Bien Todo cerca eso Me faltan mil Ahí voy de volada ¿Qué pasó? ¿Con una bolita de nieve? Ahí voy Soy la única esperanza De esta defensa 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 No, no, no ¿Qué te sé? Me voy Bien Ahem Con permiso Ya no alcancé a salir Me soltaron Ignite y todo Bueno El boost que me dio la Lulu Me sirvió un poquito Pa tanquear Bien Bien, bien, bien Tú eres Ancelo Uno más Uno más Bien Con eso estuvo ¿Quién le soltó la Ignite? Tú, primo Dije, de aquí soy Ah, caray ¿Qué pasó? Las arañitas, primo Le jalaste las arañitas Bueno Ya me voy a poner la Warmo Creo que este Nos acabamos de encontrar Un SimSaw Que se hace armarse Igual que Ya se puso la Tanguinaria Ah, sí, cierto Y se está armando Y Vandor Se está armando Ginso también No, se va a armar Ginso Ahí voy Buenísima Buenísima Bien, eso es todo Primo Bien Bien, bien, bien Sí, entre más les diezmemos la vida más fácil va a estar cuando los jale el Herzl Trata de afinarle a los planes Nada, nada, nada No, no, no No, no, no Tiene la vida Ay, no manches Me quedé ahí Me quedé ahí Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Bien Bien Buenísima Oye Oye, la Lulu se está poniendo chida La Lulu se está poniendo chida Voy a quedarme aquí Voy a regenerar un poquito de vida Antes de volverle a entrar a los trancazos Pues de hecho fíjate que ya no necesito agarrar vida, eh Allá atrás hay vida por el que la quiera Yo no la ocupo Yo me estoy regenerando ya un poquito más rápido De todos modos explotó Ah, caray, me mordió a mí En vez de morder a, no sé Creo que quería morder a Keren Quería morder a Keren y te mordió a ti Eso es lo que pasa cuando ellos dos objetivos Demasiado juntitos Como lo cuando Lulu me puso el escudo a mí No al que eso O el Dominic O el Dominic Bien Hijo de su madre No alcanzó No se alcanzó a morir el desgraciado Regeneración de vida Regeneración de vida Regeneración de vida A mí se me acaba de regenerar el ulti ¿El ulti? Sí Yo estoy a 15 segundos de mi ulti Ya llegó aquí la Ah, el Fiddlestick No malo ¿Cómo se le ocurrió? No sé cómo vio eso en su mente El Fiddlestick Pero Pero no acabó Como lo meditó Esto es lo que pasó Mira, dijo Chavo, le voy a entrar ¿A dónde? ¿A dónde? Ay ¿Le vas a entrar a dónde? Ha muerto Una lia Yo creo que lo vio como Que voy a entrar Me voy a aventar un cuadra Y seré el héroe Bien Bien ¿Ves? Se los está echando a todos el Gerson Fíjole, ya no alcancé Le iba a soltar el ulti Pero de todos modos No lo alcanzaba a matar Y no tenía Knight Así que Ni para qué desperdiciar el ulti Aguas, aguas, aguas Aguas Tengo Yo vi un flash del Fiddlestick ¿Y un qué? Yo no vi ningún flash Eso todo Eso era lo que ocupaba Un poco de maná Ay, ¿por qué me ahuyenta este mono? Le manleé a la red Danos chance de llegar Ah, no, se lo echó la LUL Oye, ya bajó en la LUL Pues le no Para qué hacerle al mundo Ahí está Pues es que todos estamos hambriados aquí Tenemos sed de sangre A ver, ¿quién más se arrima? Ya no tengo ulti Pero aún así puedo Aún así puedo Ve, todavía ni me armo Completo a la Warmon Que ya se está regenerando Bien, Machín el Garen Aguas Listo Bien Buenísimo Bien, arrímate, arrímate Que me aventó la bolita de nieve, órale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Te stunió ¿Qué pasó? Te silenciaron Ah, no, no Ya me quedé aquí atorado Primo, ponaste dos veces Sí, me atoré ahí Me levantó el Zing Sao Y luego me levantó el El Chogun Bien, bien, bien Camiónzote Camiónzote Jálalo, jálalo Jálalo ese desgraciado Eso Ya tengo Warmon Ahora sí, completita Completita Presiento que voy a necesitar Un poquito más de resistencia mágica Así que Me voy a poner la La Tepetongo ¿Dónde está la Tepetongo? ¿Tepetongo? ¿Cuál es esa? Yo tengo la Tepetongo ¿Es esa la Malmortius, no? Al tiro, al tiro, al tiro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy llegando La Tepetongo La Tepetongo Ya me estoy armando La Tepetongo Híjole Dejaron solo al jerseco Si se hubieran lanzado de volada Alcanzaba a sobrevivir El camioncito Bueno Ya no tenemos quien jale Así que No nos queda más que ir No No, salte de ahí Adiós Sopengo La Tepetongo De las muertes más bonitas Que hay en el Orpum Si, las del Gar En la neta Pocos campeones Pueden explotar a alguien Con esa magnitud de poder Adiós a la Karma También Aguas, aguas, aguas El cuervito El cuervito Pues ese pobre Chogat Creo que se está alimentando De puros minions Porque Retrocede Híjole ¿Qué te dije? Al Chogat no le hagas caso Por mojarla Esto Yo me encargo del Chogat Aquí yo lo voy diezmando Y ni cuenta Ni van a saber Por donde le llovió el Chogat Ándele Ahí voy Ahí voy Ahí voy Estoy Encargándome del Ay, malditos minions ¿Por qué se atraviesan? Bueno Chogat Adiós Adiósito al Chogat Se lo carga Entre todos aquí Bien Aguántenme Aguántenme las carnes Me voy a curar Aguántenme las carnitas Uy Que ya van a curar A tirar tan rápido Adiós pues Ay no me dejan pasar Uf 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 Ah A ver A ver Ahí Ahí la estrema Ay pero por qué me silenciaste Me silenciaste Ay me espanta Todavía Está mal nacido Ven a la torre A la torre La torre A la torre Ay me voy Me voy Acá me espero Atrasito Aquí los espero Atrasito Retirada 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 Déjenme curo Déjenme curo Déjenme curo Ahí voy Ahí voy Sí De volada Yo sé que apenas Me puse en la guarda Híjole Te recomendaría Que quieras La La placa Porque Como eres melee Si atacas abajo De la torre Ah sí Sí Ataca Ahorita por lo pronto Me estoy poniendo La tepetongo Méndigas araña Ay no se murió Desgraciada Ahí vas A la torre 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 Bien Ahora sí Este desgraciado Denle No Al inhibidor Al inhibidor Y lo voy a calar A la otra No No Me está silenciando Ahí voy Ahí voy Ahí voy Se muere Se muere Se muere Porque se muere Sí Péguenme torre Me vale caca Muy bien Démosle Ahí está Un fregadazo Dos fregadazos Tres fregadazos Cuatro fregadazos Cinco fregadazos Seis fregadazos Se muere Se muere Se muere Lo primero que se debió De haber armado Es rey arreinado No tan Denles estos Denles estos Los Denles estos A ver Péguenme si pueden Ok Curémonos ¿Vieron ese flash? ¿De quién? De Fiden Del Fiden Sí, para aventarte el cuervito Me están pegando A mí Pero que están Tontos ¿De qué les pasa? A ver Bájenme 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 Ya me curé De voladas Tengo Tres mil De oro Que debo gastar Pero ya A la de ya Ay Me alcanzó A matar El Shogat Bueno Ya tengo La TP Mátelo GG Chavos Exterminio Oigan No me esperan Por favorcito Digo No Si quieren No pues Si quieren No